Nosotros en la provincia no nos registramos antecedentes en cuanto al transporte de estas sustancias en lana. De llegar a darse positivo y de comprobarse que estaban transportando, en este caso, cocaína embebida en la lana, es una mecánica que nos hace prestar mucha atención en cómo va evolucionando el narcotráfico. En principio, siendo cautos, podría tratarse de un procedimiento que podría arrojar resultados importantes. Las fuerzas federales y la fuerza Marta Llanes, que en esto hay que remarcarlo, es una jueza que es muy profesional y que trabaja, a mi entender, de un modo muy positivo. Va a terminar de dilucidar cuánta cantidad era o si dio negativo por otro motivo los test. Ustedes recuerden que la lana puede ser también que haya sido trabajada con químicos y que reaccionen, puede llegar a pasar. Entonces hay que ser cautos en este sentido. Los controles los ejercemos en toda la jurisdicción que tenemos nosotros de la provincia. Desde el principio de año, focalizamos mucho en el trabajo con la división Canes, con perros adiestrados, estamos constantemente perfeccionando el trabajo con los animales, el trabajo con el personal policial para poder utilizarlos, para que tengan buenos guías, para que sean perros de primera línea. Y creo que esto empieza a mostrar sus frutos.